Amigos de Tiempos Noticias, ya nos encontramos con nuestra reina del Carnaval de Campeche, Alessandra Echeverría, que ya fue coronada. Muchísimas gracias por estar en este C de Tiempos Noticias. Alessandra, te veo tranquila, contenta. Cuéntame de esta noche tan esperada por ti, ahorita que ya estás relajadita. Te veo muy, muy feliz. Cuéntame, Alessandra, cómo ha transcurrido tu noche. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias Lupita. Y pues ha transcurrido muy bien. Yo estoy muy contenta, muy, muy feliz. Y pues todo salió como lo esperábamos, gracias a Dios. Y pues aquí estamos, estamos ya listos para mañana. Vi, pues bueno, todos pudimos apreciar hoy tu coronación, tu protocolo de coronación, tu corte. Estuvo todo muy padre. Cuéntanos un poquito de eso. De tu protocolo de coronación, cómo lo preparaste, tú así lo quisiste o te dieron la idea. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, pues se decidió en este carnaval que fuera un carnaval más tradicional. No regresando a lo que, pues a lo que era antes, a lo que a muchos ya no nos tocó ver. Y pues una de esas cosas era la coronación separada de la reina y el rey, a mí pues se me propuso, Roberto estuvo feliz, encantado de que lo coronaran en su baile. Y pues bueno, yo dije que estaba bien, o sea, pues sí. Fíjate que esto fue algo muy comentado, el hecho de que los hayan coronado por separados. Pero también se me hizo muy acertado porque yo creo que cada quien tuvo su espacio, su tiempo para poder aterrizar lo que querían, ¿no? ¿Cómo querían ser coronados? Pues yo creo que sí, la verdad, Roberto y yo estamos pues en la mejor disposición, ¿no? Los dos somos muy accesibles y pues estamos bastante contentos con la pareja que hacemos en el carnaval. Y pues no, o sea, siempre, pues a nosotros dos, todo lo que nos decían era así como que sí, está bien, perfecto. Sí, fíjese, y bueno, y qué bueno porque, ¿qué dices esto? Porque mucho se comenta que dice rumora de que, que traen ahí malos términos y que no sé qué. No, para nada. A mí me consta, de hecho, porque he tenido la oportunidad de entrevistarlo juntos y después de las entrevistas he visto cómo platican, cómo conversan, cómo llegan a acuerdos. En verdad que sí hay muy buena comunicación entre los reyes, así que ya basta de hablar duría. Sí, no, Roberto y yo, la verdad, pues nos queremos mucho. Yo creo que este carnaval pues nos unió de una forma, somos muy amigos ahora y la verdad pues yo lo quiero muchísimo. Yo estuve muy contenta allá cuando se nos puso a llorar el muchacho, ¿verdad? Pero contentísima, la verdad, pues de su coronación, de todo. Ok, Alessandra, vamos a hablar un poquito de tu atuendo. Sí, claro. Cuéntanos de tu vestido, ¿qué onda? Sabemos de que, bueno, el diseñador Carlos Flores, estás trabajando con el diseñador Carlos Flores, pero también sabemos que el vestido lo compraste, ¿no? Y creo que él le hizo arreglos o cómo. Mira, el vestido fue diseño de Crícor Javotean, yo encargué el diseño, pero pues nadie como Carlos para hacer un vestido, yo creo que lo sabemos de Reina, así que pues él fue el que hizo, la hechura es de él, pero el diseño es de Crícor. Ok, entonces, ¿este vestido es diseño, este, bueno, fue trabajado por Carlos Flores, diseñado por Carlos Flores? No, fue diseñado por Crícor Javotean. Ah, ok. Y pues el trabajo, la hechura es de Carlos. Ah, ok. Porque pues, te digo, nadie como Carlos para hacer un traje de reina y bueno, de carnaval, ¿qué te puedo decir? Él es el rey en mi opinión. ¿Tu corona fue elaborada o también la compraste? Mi corona fue elaborada, la mandé a pedir y casi, eso fue lo que casi no llega, la corona, pero gracias a Dios nos llevó y en una pieza, gracias a Dios. Ok, y Alessandra, mañana te toca a ti bailar, cuéntanos un poco de lo que, si nos puedes dar adelantos, por supuesto, de lo que vamos a ver mañana. Pues así es, Lupita, mañana bailo, mañana es el último día del foro y pues yo creo que pues ya les he adelantado unas cuantas cosas, también hay que dejar el factor de sorpresa, pero pues digo, me van a ver cantar otra vez, me van a ver bailar y pues van a ver a mis niñas, van a ver a la comparsa y pues yo creo que van a ver mucha diversión, mucha alegría, algo que hicimos con mucho cariño para ustedes. Ok, bueno Alessandra, algo que le quieras comentar a la gente, algo a quien quieras agradecer, por supuesto, la noche de hoy hubo mucha gente atrás de ti, eso sí lo pude percibir, no sé, el agradecimiento, ¿para quiénes serían? Bueno, pues yo agradezco plenamente a toda la gente que me apoya, a mis papás, a Ricardo Vaqueiro, a Gerard Hines, a Juan Carlos, a la maestra Leslie, a Pichoy, que bueno Pedro Pichoy Alvarado es el que está detrás también de todo, a los muchachos de Bravo, a mis niñas, que bueno van a bailar mañana, a mis princesas y pues a los medios también y a la gente, al público campechano, que pues estuvo aquí esta noche conmigo y con Roberto apoyándonos y que espero que estén mañana. Ok, ¿tu arreglo personal mi amor? Ay, me arregló Katia Monforte. Ahí está, bueno pues al agradecimiento para todos los que hacen posible, por supuesto, nuestro carnaval y pues Alessandra, felicidades, que eres reina de nuestro carnaval. Muchísimas gracias. Y espero, por supuesto, siempre lo digo, que disfruten en verdad, porque desde el momento que tú decidiste ser reina, es porque pues era como un sueño, ya hoy eres nuestra reina y ya lo que te queda es disfrutarlo. Entonces mañana yo te deseo de veras lo mejor y necesitamos ver a una Alessandra con mucha actitud en este escenario. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, bueno, tiempos, noticias, ya lo saben, pendiente de todo lo que sucede en este carnaval. Compartan la cuenta y regresamos con más.